Se trata del joven de 17 años, Joanny Josmel Martínez Guerrero, también conocido como Mellito, quien se desempeñaba como mecánico y residía en la comunidad salina. Joanny Josmel se desplazó desde Salinas a Galeón a echar carrera de motor. Encontró la muerte a deslizarse la motocicleta que conducía y a la vez chocar y recibir trauma cerrado severo. La víctima era hijo del señor Joanny Martínez y la señora Juana Guerrero. Sobre el trágico hecho, el legista Walter López nos cuenta. Fue llevado por el 911 al hospital, donde varios minutos después falleció. La causa de la muerte fue un trauma cerrado severo de tora con fracturas costales múltiples que produjeron lesión de pulmón y de corazón y una hemorragia. También tuvo una fractura de fémur derecho y escoriaciones múltiples, también un trauma craneal. Es lamentable que la juventud de la provincia de Peravia, de 15 a 34 años, sigan falleciendo a causa de esta pandemia llamada accidente de tránsito. Tenemos que reconocer al departamento de rehabilitación que está haciendo charlas educativas en las escuelas. Ya fuimos al liceo, fuimos al politécnico, tenemos otras actividades tratando de que los jóvenes tengan conciencia y frenen por la vida. Siga con Peravia Visión.